El suelo es un 50% de fase sólida y un 50% de poros. Esos poros, lo importante es que son de distintos tamaños, de distintos diámetros, porque cumplen distintas funciones. Gran parte en estos ambientes, como estamos acá, en la zona de influencia de Bahía Blanca, gran parte del rendimiento de los cultivos no necesariamente depende de lo que suele durante el cultivo, sino de lo que el productor pudo almacenar antes de la siembra de los cultivos en esos poros. El manejo, en particular, la ganadería, la presión que hacemos con los cultivos, incide sobre esta distribución de tamaños de poros, con lo cual puede o no favorecer la entrada del agua al suelo y puede o no favorecer el almacenaje para que esa agua después la puedan usar los cultivos. En estos ambientes nos pasa eso con los cultivos. A veces, teniendo agua en el suelo, por falta de estos macroporos, de esta cañería que tiene el suelo, por pérdida de parte de esos poros, el agua de lluvia no entra bien, no circula bien y los cultivos, a pesar de tener agua, no rinden bien. Entonces es un tema que tenemos que vigilar, que controlar, porque puede ser que pongamos mucho esfuerzo en comprar una buena semilla, buena genética, controlamos malezas, controlamos insectos, controlamos enfermedades, fertilizamos y, sin embargo, el cultivo no cubre las expectativas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos parte del alrededor tapado. Y eso es lo que nos pasa en los campos. Quizás, independientemente de la lluvia y del suelo que tenemos, tenemos que estar, por lo menos un mes antes de la siembra de un cultivo, estar evaluando cuánto combustible tenemos en el tanque para poner en marcha un cultivo y saber que ese cultivo, digamos, cuántos días biológicamente puede transitar esperando una lluvia. Entonces, en ese balance de que en un suelo entra mejor el agua de lluvia que en otro y que, por falta de cobertura, se pierde más rápido en uno que otro, hace que después de, a lo mejor, de 45, 60 días de no llover, la condición hídrica de los suelos sea distinta a pesar de que estén separados por un alambre. Entonces, esas serían, digamos, las cosas que tenemos que empezar a manejar, que son cosas muy sencillas, digamos, con un barreno, con una pala, directamente, lo podemos hacer y simplemente es tratar de, en el primer metro o hasta lo que sea, hasta La Tosca, ¿no es cierto?, poder tener esa información como para poder alentar o desalentar una decisión según, digamos, la estrategia que estemos llevando adelante. Hoy, gran parte de los sistemas de producción del país, del garbanzo en Salta, el algodón en el Chaco, la soja en la pampa húmeda, ¿no es cierto?, las pasturas, digamos, en las zonas de sistemas mixtos, están afrontando una necesidad de manejo de tecnología y de procesos. Hoy, la producción de grano, la producción de forraje está siendo afectada por algunas propiedades del suelo que cambian en el mediano plazo y que no las puedo manejar en el corto plazo porque no las puedo comprar. Las tengo que generar yo con mi manejo. Hoy, los laboratorios privados hacen química, pero no hacen física del suelo. Y manejar física del suelo, manejar procesos, significa que el abordaje debe ser a domicilio. El paciente hay que verlo a domicilio. Hay que ir al lote 10 del productor Don Pedro porque no se puede llevar un problema físico trasladarlo a un laboratorio como se traslada una muestra para hacer un análisis de nutrientes. Hay que salir más al campo. Yo diría que prácticamente alguna universidad, alguna cátedra, pero en general las universidades no prestan este servicio. Los laboratorios privados no lo prestan. Casi la exclusividad en este momento, podríamos decir, que es de INTA. Es decir, el INTA está teniendo una responsabilidad muy importante en estos momentos a nivel país en abordar estas problemáticas de los sistemas de producción. El INTA está teniendo una responsabilidad muy importante en este momento,